La regidora provincial y secretaria de Alianza para el Progreso, Gloria Montenegro, días atrás habría formulado una grave denuncia al señalar que presuntamente la presidencia del Consejo de Ministros otorgó 400 mil nuevos soles para la campaña electoral de José Murgia Sañen y Daniel Salaverri. Ambos candidatos a pristas salieron a negar esta versión. Definitivamente está difamando. Cualquier persona que tenga una prueba de eso, pues sencillamente lo va a presentar. Y como no puede presentar, le está difamando. Tiene que ser más serio el señor Acuña, porque no es la señora Montenegro. Ninguno de los empleados del señor Acuña salen a declarar porque se les ocurre a ellos. Salen a declarar porque su jefe, el señor Acuña, los manda. Pese a criticarla duramente, Murgia Sañen y Daniel Salaverri señalaron que no interpondrán ninguna denuncia penal contra la regidora provincial Gloria Montenegro, por presuntamente ser ataques propios de una contienda electoral. Ambos indicaron que durante sus campañas políticas no habrá derroche de dinero, como lo estaría haciendo a PP. Mi campaña modesta que venimos haciendo, que nos alcanza para regalar, aunque sea unos llaveritos a las personas, lo estamos haciendo con recursos propios y de gente amiga que nos quiere apoyar, que está cansada de la prepotencia de este alcalde y que quiere ver realmente un cambio, sobre todo en la forma de hacer política en la ciudad. ¿Ustedes no van a encontrar hasta este momento una gigantografía mía? Sencillamente porque no tenemos los recursos que tiene el adversario. Pero entonces veamos cuánto está gastando el adversario. ¿Cuánto está gastando el adversario? ¿Cuántas gigantografías hay? ¿Cuántos paneles hay? ¿Cuántas cartas entran debajo de la casa? ¿Cuántos kilos de arroz y cuántos kilos de aceite se reparten? Las cifras de cuánto dinero invertirán Murge Salaverri van a ser sustentadas ante el jurado electoral especial. Daniel Salaverri retó a César Acuña un debate público para exponer sus propuestas en lugar de preferir los ataques verbales. La gente lo que quiere es propuestas, soluciones. Y con el mayor gusto yo intercambiaría ideas con el señor Acuña, debatiremos, veamos cuáles son las propuestas que más van a beneficiar a la población. Si las que tienen ellos, que durante estos cuatro años no lo han cumplido, o las que tenemos nosotros, que es la primera vez que estamos pidiendo una oportunidad, para realmente demostrar que cuando uno quiere trabajar y cuando uno quiere esforzarse, las cosas sí se pueden hacer. ¿Aceptará César Acuña debatir? Ojalá que sí para escuchar las propuestas y proyectos que tienen ambos candidatos para mejorar nuestra ciudad.